¡Suscríbete al canal! Estoy acá esperando, ¿dónde está? No la veo, no la veo ¡Ay, me sonreí todo! ¡Hola! ¿Sigo? ¿No hablo? ¡Papi, vení! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Contanos, ¿qué estás haciendo acá en Montevideo? Porque sos de Flores Vivís en Flores, contanos Sí, y vine para... Había una charla, un encuentro en Atru Con todas las chicas ¿Sos referente de Atru? De Flores, o sea Sí Y contale a la gente ¿El movimiento LGBT en Flores es bueno? ¿Es grande? ¿Es mucho? Y... Más o menos, pero algo hay No muy grande no es ¿Y cómo es la gente con las personas trans en Melo? No En Flores En Flores En Flores Me quedé pensando en la tonela, perdón Porque hace poco estuve con la tonela Porque viste que las amigas nos encontramos Sí, sí, sí ¿Cómo es la gente con las trans en tu ciudad? Ahí donde vives en Flores Bueno, mira, hay de todo, ¿no? Pero, sí La mayoría de la gente es bien O sea, sí Como nos conocemos todos, o sea Yo tengo un montón de gente conocida y... Bien, yo no tengo nada que decir Pero hay de todo, o sea ¿Es un pueblo chico, una ciudad chica? Es un pueblo chico, sí Exactamente, habitante, no me acuerdo ¿Ciudad chica, enfermo grande? Sí, como todos, sí Ahora no me acuerdo exactamente la cantidad de habitantes, pero digo, sí Es una población al lado de acá y más chica, ¿no? ¿Tienes algún amor ahí en Flores? Ah... Mirá como te lo pregunto a la cámara, te miro ¿Tienes algún amor en Flores? No, nada, negrita, todo tranquistonista Pero vos sos una persona re feliz Contá un poco de tu vida Ah, soy feliz, sí, soy feliz igual ¿Tenés un buen trabajo? Tengo Tengo, tengo un trabajo Y... Está vivo Por mi mamá que vive al lado Y mis mascotitos Y... Y... Y en fin ¿Y trabajás en un hogar de ancianos o algo así? Sí, estoy en una empresa Ah, mirá Este... Una trans que está trabajando en una empresa Sí, en una empresa... O sea, ¿cómo es? De limpieza ¿De limpieza? ¿Auxiliar de limpieza? Sí, auxiliar de servicio y traccionería se llama Oh... Mirá que chica... Chica útil, ¿verdad? Chica útil Está buena saber... ¿Cuál es tu edad, corazón? Y... Sinceramente... Sí, contalo Contalo Estás bárbara Estás de plenia Yo no creo que llegas a los 52 Porque hace poco una me dijo Querida, con la lengua que vos tenés no llegás a los 52 Así que bueno, vos estás bárbara ¿Y cómo es que tenés perrita? ¿Más a los perritos? Yo me la bajo Ah, sí, las cosas las amo Sí, sí Digo... O sea... ¿Cómo te voy a decir? No es que diferencien las personas Pero... Como que son más fieles ellos Que quizás... ¿Dormís con tus mascotitas? Y duermen también al lado mío Yo tengo un gato a jugarme conmigo Viste, esta noche que está fría, fría, fría Yo duermo con mi gatito también Sí, son mi mejor compañía ¿Y no te traicionan? Los animales son muy... No, tampoco no te traicionan Es como todo... Encontra gente que te traiciona Y gente que no te traiciona Pero bueno, está... Es secundario, ¿no? Claro Los animales como que son más fieles Es verdad ¿Y en tu trabajo te tratan bien? Sí, la verdad que buen compañerismo todos Compañeras, compañeras Enfermeras, enfermeros Este... Aún más auxiliares ¿Hay muchas chicas trans en Flores? Sí, hay unas cuantas Jóvenes y... Y son unidas, se llevan bien Hay peleas Vos que sos referente, contanos En sí peleas, peleas no hay Pero... O sea, por ejemplo Hay unión entre algunas jóvenes Y es como que se arman grupos O sea... Pero no es que se lleven mal tampoco O sea, como que hay algunas más allegadas Porque tienen más... Claro, vos según las generaciones Ahí está Pero no... Tampoco es que si... Ah, porque vos sos más grande No andan a las piedras No, 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 no Tampoco porque vos seas más grande Claro Se te dejan de lado, no, no Te lleva bien Lo que pasa es que a veces... Yo ando poco en la vuelta Y como no salgo a algún lugar Que son contadas veces Por ahora Por eso... Ponerle por el tema de trabajo Está el horario y todo A veces se complica Está ahí Quizá por eso tenemos desencuentro Pero... Nada Y con tu trabajo, ¿no? Porque ahora tienes ese trabajo Pero años atrás Tenías otros trabajos O por ahí no tenías un buen trabajo Como tenés ahora Bueno, en realidad Si te hablo de años atrás Sí Ponerle... Ocho años atrás No tenía un trabajo fijo ¿Y de qué vivías hace ocho años atrás? Si quieres contar con mano Y en realidad Vivía como la mayoría de las trans Sí Capaz que alguna no Porque esté bien Pero... De trabajar De la prostitución Todas pasamos por eso Todas pasamos por eso Recorriendo departamentos Estuviste en Maldonado también En Maldonado Sí, Maldonado Carmelo Paizandú Porque tú naciste en Montevideo Nací acá en Montevideo Sí Y te fuiste a Flores ¿Por qué te fuiste a Flores? No, nos fuimos... O sea, se fuiste mi mamá Porque éramos chicos Ajá Pero... Sí, pero nacimos acá Yo y otra hermana Hablas mucho de tu mamá Vos tenés muy buena relación con tu mamá Con mi mamá y mis hermanas Sí, sí Muy buena relación ¿Y tu papá? Y... Hoy por hoy también Nos llevamos bien Nos llevamos bien No es una relación Tan allegada como mi madre Pero sí, nos llevamos bien ¿Te costó llegar a ese punto? Sí, le costó, sí Pasaron años que no nos hablábamos Y que... Para que no aceptaba Sí, está perfecto Bueno, pero es pasado Lo importante es que ahora Se llevan bien Sí, sí, sí Y dime una cosa Vos tenés un buen trabajo Tenés una familia Sí, estoy muy conforme Estoy muy conforme Tenés tus perros ¿Qué crees que te hace falta a vos Para ser completamente feliz? Así que decís... ¡Mmmmm! ¡Qué feliz que soy! Qué más feliz La verdad que ser feliz igual No perdiendo más nada No querés pareja No, para qué Estoy bien igual No querés complicarse Como ya te dije No, claro O sea, como te dije No, no busco pareja Ni... Ni se me cruza No, no, ni se me cruza Pero como todo Capaz que algún día Porque nunca sabés Se te puede dar Pero digo No, no, o sea Soy feliz así Ay, es lo importante Hay que ser feliz, gente Con lo que digo No dejen de ser feliz Por lo que la gente diga No piensen No dejen Porque saben qué Nadie nos paga La O si es la U Nadie nos da de comer Nadie nos llena la heladera Así que hagan sus vidas Y sean felices Acéptense Y quieran ser mucho Exacto Hay que quedar Esa es la base Nosotros nos queremos ¡Mmmmm! Contami, ¿qué pensás de la ley TRAN Que está ahora? Viste que estamos en estos tiempos Tan difíciles ahora Con los 24 de agosto Está complicado Sí, pero bueno Yo qué sé Hay que esperar Hay que esperar A ver qué va a pasar Y pienso que ¿Tú piensas que esta ley TRAN Nos va a cambiar la vida Definitivamente A las personas TRAN? Y en realidad Yo pienso que para algunas cosas Está bueno Porque, o sea Antes no tenías oportunidad De trabajo Y para estudiar Se complicaba Si vos querías ser TRAN O sea Si vos querías Vestirte de una cosa Para entrar en ciertos horarios Otra cosa O sea A ti te pasó Sí, sí Algunas veces Claro Pero 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 está O sea Han cambiado los tiempos O sea que hoy por hoy ¿Tú apoyas este gobierno? Sí, yo apoyo Digo, no ¿Cómo te voy a decir? ¿Votas? Sí, votar Claro que siempre voto Sí, sí Votar Porque yo conozco Algunas TRAN que no votan Algunas que no tienen Ni la credencial para votar No, yo tengo todo Sí, sí, sí ¿No? Y tengo que tener por el trabajo Igual tengo que tener todos los documentos ¿No? Sí, sí Y como activista que sos referente de Atru por Flores ¿Qué vas a hacer en Flores con respecto a lo que va a pasar el 4? Ahora, la semana que viene Bueno, el primero tenemos una actividad que va a Patricia Sangameta Que va a dar un Y va Gonzalo, creo que no me acuerdo exactamente ahora Que va a ir gente de Montevideo a Flores a esta actividad Ahí está, va Patricia Concejo Trans Y que van a dar una charla en un comité de flores Patricia la de TVU Ahí está, la de TVU Train Boy Uruguay Train Boy Uruguay Ahí está Van a dar una charla Van a dar una charla a ella Está abierta a todo el mundo Está abierta a todo el mundo ¿Qué día va a ser? El primero de Agosto Ah, bueno, para que la gente sepa Sí, sí No sé qué día va a salir esto Pero bueno Si sale antes del primero, vayan, vayan Este... Sí Porque es importante Esa voz se tiene que escuchar Y tienen que saber qué es lo que va a pasar el 4 Que es muy importante Muy importante el 4 Acá todas estamos haciendo fuerza Esperemos que bueno Contar con la ayuda a través de la gente Claro, claro Porque si la ley se llegara a derogar sería muy triste Igual volveríamos otra vez a la lucha Yo tengo esa idea Sí, la pelearíamos Igual de otra manera Sí, yo volvería otra vez Siempre se peleó Sí, vamos a seguir hasta el luchando Y trabajando de cualquier manera Yo, yo, hasta la muerte Hasta la muerte adelante Me ponen una piedra Y te hago un puente Y te lo pinto Tal vez que cosas legales no serían iguales Pero... Pienso que después de trabajar Trabajás igual Lo que te guste, ¿no? Vos tenés 52 Yo tengo 45 O sea, hemos pasado unas cuantas cosas en la vida Sí Cosas buenas y no, claro Cosas buenas y malas Y digo, a ver... Yo... Si vamos por malas Digo, cuando recién me fui Salí con una mochilita Y sin un peso, sin nada Y a dedo Y digo, pasé hambre Pasé de todo Y digo, a ver... Nada Igual siempre encontré gente buena Y que me dio una mano Y bueno, yo busqué también lo mío para trabajar Y todo Obviamente... Obviamente... Es una persona muy buena Es una persona muy buena Este... Muy amorosa Como lo digo yo Es muy transparente Muy... Muy agradecida de su vida Tiene mucho amor La gente que tiene perros Que tiene mascotas Gatos Yo tengo gatos Pero esa gente Que dedica su vida de alguna forma a las mascotas Es buena gente La gente que no quiere los animales Es mala gente Sí... Vos no decís... Yo no... No sé... No pienso porque... Capaz, a ver... Si a vos no te gustan los animales Digo... No lo considero que sea mala gente Pero... Porque a ver... Porque a mí me gusten O los aprecié A mi manera Me parece que... Vos no tenés que hacer lo mismo que yo Digo... Yo qué sé... Pero sabemos que hay gente que no quiere los animales Todo el tiempo... Viste que hay videos en internet De que los tira, los maltratan Le pegan, los tira, los mapan Pero también hay gente que no le gustan Pero no por eso tampoco... O sea... Los maltratan Ni le hacen nada Porque yo conozco gente que... No le gustan los animales Pero tampoco... O sea... ¿Tú crees que sería bueno para este país Si hubiera una presidenta trans? Mirá lo que te prego... Ojo... Tenga cuidado... Mira que nosotras llegamos a todos lados Yo qué sé... Y podría ser... Sí, yo qué sé... ¿Por qué no? A futuro... Uno nunca sabe... Está todo... Evolucionando cada vez más... Y con más estudios... Nunca se sabe... Todo puede ser... Sí... Es como presidenta mujer obvio... Claro que sí... Bueno... Aparentemente va a haber una vicepresidenta mujer... Que bueno... Ya tenemos... Porque tenemos a la Lucia Topolanki... Que es la vicepresidenta... Claro... Que tiene otra sensibilidad y otra cosa... Me parece bueno... Pero igual... No podemos quejarnos con el gobierno que tenemos... No... Fijate lo que está pasando en Brasil... Lo que está pasando en Argentina... Que nos llevan... A esta altura del año no sé... Pero llevan como 80 mujeres trans asesinadas en Argentina... Claro... Al fin y hablemos... En Paraguay está re brava también... Es complicado... Somos privilegiadas... Mirá dónde estamos... Acá grabando... Al aire libre... Ahora va a venir otra amiga nuestra también... Que se va a sumar a la charla... Así que... No nos podemos quejar... Aún así... Este cuatro... Tenemos que hacer todo... Todo lo que podamos... Te hago otra pregunta... ¿Vos ya estuviste enamorada alguna vez? ¿O varias veces? Sí... Yo no sé si enamorada... Pero sí... Creo que quise mucho a esa persona... Pero... Nada... Lindo... ¿Y sufriste con esa persona? No sé si sufrís... Pero digo... En esos momentos... Son como que los encontrás difíciles... Y como que no sabes lo que vas a hacer... Pero... Después con el tiempo... Vos... Es como que... Se va todo... ¿Sigues viendo a esa persona? ¿Está viva o algo? No, no... Sí, sí... No tienes ni un cero relación... No, no... Pero no tenemos contacto ni nada... ¿Es un hombre casado así? No sé si se casó... Sé que está juntado... Pero... Digo... Con una mujer... Sí... Con una muchacha... Sí... Con una mujer hetero... Claro, ahí está... Con una muchacha... Sí, ahí está... Pero bien... Claro... Sí... Tienen sus chicos... Divino... Está bárbara... Que estén felices... Que estén felices... Ese fue el gran amor de tu vida... Es como... O sea... Lo que me pasó a mí... Le pasa a cualquier matrimonio común... Una mujer y un hombre... Por lo que sea... Claro... Si me habré enamorado de hombre casado... Yo, mi amor... Si me habré enamorado... Si me habré enamorado... A mí siempre me gustaban los hombres bisexuales... Así que... Y a personas que tienen más suerte es para el amor... Y otras no tenemos tanta suerte... O no queremos... ¿Has sacado a la tómbola, a la Quiñela, algo? No, no, no... No, no... ¿No jugabas al casino? Sí... No, no juego casi nunca... Muy pocas veces... ¿No? ¿Y cuál es tu hobby? Así cuando estás... Tienes tiempo libre... No tienes trabajo... ¿Cómo te divertís? A ver, Patricia... ¿Cómo haces para divertirse? Sola... Porque viste que... Generalmente esas cosas las haces solas... Sí, no sé... Ir a boliche... Yo qué sé... Ir a boliche... No sé... A bailar... A tomar algo... Sí... Claro... Me gusta... Sí... ¿Es lindo el ambiente en flores... Así para salir a un baño? Es lindo... Sí... Sí es lindo... Siempre fue lindo... Pero es lindo... Sí... Hay lugares lindos... Tranquil... Que vos podés ir... Bailar... Tomarlo... Como te guste... Tranquilo... ¿Qué te gusta tomar a ti cuando vas a esos lugares? Sí... Un pequisito... O cerveza igual... Aparte viste... Con estos días fríos... Un pequisito... Claro... Viene bien... ¿Vos sabés cocinar? Mirá... Me defiendo... O sea... Así... Entre casa... No sé cocinar... Grande... En familiar... No... Pero... Algo reducido... Para 3, 4 personas... Me animo... Yo qué sé... Pero algo... Así... Sencillo... Yo qué sé... Puede ser un tuco... Un tuco... Alguna masa... Estaría estupendo para comer un tuco... Algo sencillo... Algo guisado... Yo qué sé... Bueno... Hoy viste que estuvimos ahí comiendo... Yo me comí... No era tuco... Pero era con tallarines con algo... Sí... Viste... Estaba bueno... Una milaniza con napolitano... Y frita... Te gusta la carne... Bien... Sí... Me encanta... Claro... Te gusta la carne... Como dice Milton Alegrán... La carne es que coma la caliente... Estás bárbara... Por comer carne... No... Y la carne se come caliente... Como dice Milton Alegrán... Mmm... Claro... Bueno... Y tú ya te vas para... Sí... En realidad... En un rato... Me voy para Flor... Sí... ¿A qué hora salís? Yo me estoy yendo a 8 y media... Yo en realidad... Creo que lo tengo marcado... Cerca de 10 y media... A las 11... Te quedan unas horas... Si me quedan... No... Pero yo me voy para casa... A ver a mi hermana... Y eso... ¿Te vive en Flores? Sí... No... Ella vive acá... En Montevideo... Claro... Porque en realidad... Tú naciste en Montevideo... Y tiene familia acá... Más que... Ellas viven acá... Sí... Trabajan acá... Entonces... Y tú no quieres volver a Montevideo... Tu idea es quedarte en Flores... Porque tenés tu trabajo... Tu casa... Claro... Estoy bien así... Porque... Tengo un trabajo ahora... Un trabajo fijo... Que es diferente... ¿No? Hace 5 años que estás ahí... Sí... Hace 5 años que estoy ahí... Y te gusta tu trabajo... Claro... Me gusta mi trabajo... Tu jefe... Tus patrones... Patronas... Te va a dar un trabajo... Por ser trans... Tu vida no va a mejorar... Por ser trans... O sea... Hay que capacitarse... Hay que prepararse... Como todo el mundo... No se trata de que... Porque soy trans... Porque yo conozco... Hay gente que dice... Ahora que soy trans... Me tiene que dar trabajo... No... Hay que capacitarte... Claro... Claro... Que tiene su casa... Que tiene su hogar... Que tiene sus cosas... Decime... De tu época que vivías acá... Que eras joven en Montevideo... Eh... Hay... Eh... Chicas trans... Que eran amigas en esa época... Que estén vivas... Y con las que tú tengas contacto todavía... En realidad... Amigas... Amigas... No... Porque tenía una... Conocidas... Sí... Hay... Todavía quedan algunas... Sí... Pero pocas, ¿no? Eh... No... Pero quedan... Lo que pasa es que algunas se fueron del país también... Ah... Sí... Y este... Pero... Sí... Hay algunas que hace mucho que no las veo... Ah... Ya te digo... Una por el viaje... Porque no viajo mucho... Porque yo siempre tuve como una idea... No sé si es un sueño o algo... Pero estaría buenísimo... Como... Como acá... No hay como un archivo trans... Un poco lo que hace Sofía con estos videos... Y... 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 De hacer como una reunión trans... Así... Media masiva... Sobre todo con las trans veteranas... Que no sé si deben de quedar muchas... Pero estaría bueno juntarte una vez... Y hablar... Y comentar... Y que cuenten qué era lo que pasaron... Y cómo se están viviendo ahora... Claro... Para que las trans más jóvenes... Un poco... Sepan... De... De las afortunadas que somos ahora... En este momento... De la vida que llevamos... Comparado con la vida que teníamos antes... Sí... Siempre tuve como esa idea... Sí... Está bueno... ¿A vos te gustaría encontrarte... Con esas chicas trans... De aquella época? Sí... Sí... Claro... Y ya te digo... Igual no me he encontrado... Pero con algunas me hablo... Claro... Con el teléfono... Con la red social... Y todo eso... Están contactadas... Con contacto... Digo... Hay una que anda por Suiza... Y otra que... Mi papá... Acá en Carmelo... Y... Tengo otras chicas conocidas también... Acá... Y yo te hago una pregunta... Viste que... Que nosotras están... Hemos pasado unas cuantas cosas... ¿No? Este... ¿Qué harías tú... Si el día de mañana... Te encuentras en la calle... O en algún lugar... Con algún tipo... Que en algún momento... Te haya maltratado... O... Pegado... Insultado... ¿Cómo reaccionarías? Sí... No... Pero en realidad... No... Tuve la suerte... De que no... 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 No me pasaron... Pero aparte... Yo creo que vos perdonarías eso... Que no dirías nada... Que seguirías... Yo creo que lo superás... Pero estás en una etapa de tu vida... Que estás bien... Vos sabés que... Sí... Claro... Claro... Es como que... Tratas de vivir... El día a día... Y está... Solucionado... Está bien... Porque el rencor es malo... Es como que te envenena el alma... Es mejor seguir para adelante... Y bueno... No hay que olvidarse de lo que pasó... Hay que decirlo... Ah no... No olvidarte... Pero es como que... Digo... Fue una etapa que viviste... Que pasaste... Fue bueno... Fue malo... Hubieron cosas buenas y malas... Pero digo... Pero es importante saber eso... Porque podemos volver... Mirá lo que está pasando... En los países vecinos... Pero llegado el momento... Se puede ver... Se puede solucionar... Como se puede hacer todo también... Todo tiene solución... Pienso en la vida... Mientras vos tengas salud... Y tengas fuerzas... Para hacer lo que te guste... Todo lo que... No... Lo que... Puede emprenderse en ese momento... Porque... A ver... Si antes no nos daban... Oportunidades de trabajo... Nos prendíamos... A lo que viniera... Así fuera... Pararnos con una cartera... En la esquina... Si me habré... Si me habré prendido de cosas... Si en este momento... Tuviera que ocurrir algo... Supongo que tampoco... Nos va a derrotar eso... O sea... No... Hay que manejarse... Ya hay que seguir adelante... Venga lo que venga... Hay que seguir adelante... Y... Como la gente te conoce... Tampoco es tan difícil... Muy atrás no vas a volver... Al contrario... Vimos en Atru... Ni un paso atrás... Claro... Ni un paso atrás... ¿Dónde hay chicas de interior? Viene otra chica de interior... Evelyn... Evelyn de Pando... Pando... ¡Hola! ¡Mua! 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 Patricia nos explicó... ¡Somos todas! Acá somos todas de Atru... Acá somos todas de Atru... Sentate por ahí querida... Vení... Vení... Da vueltas... Peguemos no que está frío... Peguemos no... Abracemos no... Igual nos queremos las tres... Pero... Está frío... Bueno empezamos... Contame todo... Bueno llegaste tarde querida... No sé que estabas haciendo... Tomando mate... Porque venís de Pando... Y bueno... Viste que nosotras somos... Una hora y media de viaje... ¡Ay Dios mío! Dos por tres... Nos perdimos... ¿Cómo está Pando... Contando... ¿Cómo está Pando... Contando... No hay... No hay... No hay... Visibilización... Yo la última vez que fui al Mides... Que había cambiado el número... Dije que quería hacer un grupo... De Chipas Trans... Hacer un colectivo... Ya que pertenecía a Atru... Que incluso no me creyeron... Que era la tesorera de la institución... Hasta que fue Graña... A hablar del tema de la ley... Y Graña dijo... Bueno vino Evelyn... Vamos siempre a Atru... Presente... Ta 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 ta... Pero ninguna se hace... Visible... No... Entonces sigo... Sola... En el tema de hospitales... Seguimos en la misma... No sé si en Trinidad... No... En Trinidad este... Si hay mucho apoyo... Pero... Hormonizaciones... Si, si... La doctora... Hay una doctora... En la Policlínica... Específicamente para... Si, si... Que se está dedicando... Estaba haciendo... Chicos... Para chicas trans... Si, si, si... Para chicas... Chicos trans... Y aparte... Atiende a todos... En general... No hace... Si, si... Son todos iguales... Atiende a todos... O sea... No, porque... Si... Si, si... Si, si... Si, si... Si, si... Si, si... Ya pasó. Tu transición. Fue una etapa de la vida que quizás tenía que pasar y la viví. Pero aprendiste de esa etapa también. Y aprendí de algunas cosas y otras no. Porque yo pienso siempre que lo que te lastima también te fortalece. Porque llega un momento que ya no te daña. Lo que no te mata te hace más fuerte. Porque yo la otra vez me preguntaban porque como mi madre no me aceptaba y mi padre tampoco tuve que salir de la casa de mi madre. Entonces, después dije, si pude superar eso, ¿qué me va a doler que me diga otro? Claro, claro, claro. Si el seno de la familia lo superás. Claro, claro. Digo, en mi caso fue difícil, pero tuve la suerte de que mi mamá a su manera me aceptó y mis hermanas también. Y yo siempre busqué la unión con ellas. O sea, si bien me fui y siempre estuve cerca, llamé o me acerqué y estaba ahí siempre. ¿Y qué notas que las chicas traen el interior, precisen más que nada? Ah, buena pregunta y difícil respuesta. Porque para reunirse, llegado el momento, una que necesitas tiempo para reunirte con ellas, que estaría bueno un día de mates o algo y conversar. Sí, pero hay que tener ese mate, hay que tener algo para darles también. O sea, te dicen que sí, pero llegado el momento, es normal, yo no sé, pero pasa. O una tiene que trabajar, o la otra problema es que quería algo. No, pero también está, a ver, también está darle un incentivo a la chica, ¿no? Porque digo, la invitás, le das un viático, así sea, no sé, 500 pesos. Bueno, está, pero de mi parte es imposible. Pero buscar, buscar quién, quién apoye, quién ayude. Capaz que falta eso también, alguien que diga, bueno, te colaboro con esto para que vos puedas hacer un encuentro con las chicas. Claro, sí, bueno, capaz que ahí no sé, porque no he probado, digo. Yo digo, de lo sencillo, así, se hace difícil. Sí, de que la necesidad de mi cita es muy difícil igual. No es que no quieran, porque yo he conversado así, y te dicen que sí, 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 que van a ir y todo, pero llegado el momento, siempre pasa algo. Pero aparte de Atru, estás en Ovejas Flores. En Ovejas Flores con Rubén Montaño. Porque yo he participado, un saludo a Rubén Montaño. Sí, obvio, sí lo acompañó. Siempre se está acordando de mí, invitándome, y bueno, en esta oportunidad no pude ir, pero ya van a darle otras oportunidades. Le mandamos un beso a Rubén, que yo lo conozco también. Pero es común que pase eso. Es re difícil ahora las chicas trans que se quieran agrupar, no sé, bueno, todas tienen su vida. Siempre viste que es el mismo tema de que luchamos unas cuantas por algo, y después cuando está ese algo vienen todas a buscar el fruto de ese algo que luchan unas pocas. Gran verdad, gran verdad. Y a veces visibilizan más a una que no hizo nada a nosotras, que es la que siempre estamos en campaña, digamos. Hay muchas cómodas que están en la casa esperando que las cosas se hagan para ir a buscar el beneficio. Eso pasa al Maldonado también. Pero más allá de eso, hay que seguir en la lucha igual. Claro, claro. A ver... Sí falta apoyo externo, en eso estoy de acuerdo con vos, Evelyn. No tenemos un apoyo externo para poder hacer más. Claro, yo ponele en este caso no pude ir porque no tenía viático. ¿Está? Que son 130 pesos, pero no tenía. Si no tenía, querida. Si no tenía, no tenía. Entonces, ¿qué pasa? A veces vos podés conseguir tal vez un fondo y se fijan en lo grande y no en lo de abajo. Porque la visibilización empieza por cada una, por cada trabajo de cada una. Claro, claro. No, porque si vos no tenés para un viático no podés hacer activismo. Sí, sí, obvio. Bueno, entonces hay que buscar una forma, una manera de que alguien te extienda esa mano para que vos des la mano que querés dar. Alguien con poder, en todo caso, ¿no? Con poder o con empatía, tal vez. Bueno, pero tiene que tener... O sea, lo que nos falta a nos, lo tiene que tener esa persona para que no podamos hacer cosas que solas no podemos. Claro, pero teniendo empatía también, porque si lo hacen por X cosa... Vos decís que hay como un poco de interés por ahí en la movilidad LGBT. Siempre hay, siempre hay. Qué interesante eso, Aveline. Tu mirada... No te hacía tan inteligente, amiga, ¿eh? Siempre hay un porqué para qué. Porque yo he ido acompañando a Patricia a eventos y yo voy porque me gusta. Porque en ese momento que, como hoy tengo una cámara, puede haber una radio, puede haber un chico que me escucha y yo voy en representación de todas las chicas y chicos trans. Siempre digo lo mismo. Más allá de ATRU, que es Asociación Trans del Uruguay, que somos mujeres trans, nada más. Que te lleguen a ser los dos trans hombres y mujeres. Lucho también por los chicos trans. ¿Y mi paga cuál es? El que me pongan en el Facebook. Te felicito por siempre ser la visibilización y luchar por los derechos de todos y todas. Un me gusta. Un me gusta. ¿Te anima? Claro. Claro, porque es eso. Es luchar el derecho. Es decir, porque si todos van a estar buscándole la quinta pata, es decir, van a buscar porque si me da plata, porque si me da esto, porque si consigo lo otro, nadie haría nada. O vos vendrías de allá a un encuentro que no te den nada, que no nadas. La verdad he venido alguno, que la verdad que he pasado hambre. ¿Pero por qué venís? Y porque si no lo hago yo, no lo va a hacer nadie mal donado. Y sí, obvio, me gusta, obvio. Te nace. Pero en cierta forma, viste que la militancia es como una especie de deber también. A mí me encanta. A mí también, pero es que tenés que hacerlo. Y te digo, no me fui caminando a Trinidad porque no me fui caminando, pero me voy. No sé si llegás viva, querida, la Catrilla, eh. Qué violento. Porque mirás el cuerpo, mirálo. Por favor, parate un poquito, mostrás el cuerpo. Ah, pero tengo un sarco. No, pero mostrá un poco el cuerpo. La carne hay que mostrarla. Mirá qué bella esta chica de panda, 30 y pocos años, está soltera. Sí, pero 37, estoy más cerca de los 40 que de los 30. Ay, nena, la mujer a los 37 está en la mejor edad. Siempre, siempre regidivina. Sí, cuando te vea 38, voy a decir lo mismo. Todavía ovulas como si tuvieras 13, así que no te preocupes. Una muñeca, mi amor. Bueno, y contame entonces. O sea, bueno, más allá de eso de que no hay. Pero si hay un lugar físico para que se puedan encontrar. ¿Hay algo ahí, por ejemplo, intendencia? No, no, lugares, sí, lugares hay. Lo que pasa es que como te digo, o sea, por más que vos lo programes, o sea, no están así. Primero pienso que hay que arrancar en casa, charlas, conversar. Que se hace difícil también porque necesito tiempo yo y a veces no lo tengo. También están a convocatorias y vos no podés poner. Claro. Porque yo te digo, Rubén hacía las reuniones y yo me acuerdo, iban, iban gays, iban. Iban 4 o 5. Iban todas. No, no, íbamos una cantidad. Sí. Y hoy por hoy. Y hoy por hoy no va nadie porque, o sea. Ya que hablan de gays, chicas, le pregunto algo. Porque viste que la gente común tiene la idea de que como que las personas trans y las personas gay nos detestamos, nos odiamos. Yo no tengo ningún problema con los gays, me encantan ustedes. Pero viste que la gente dice que como que lesbianas no se llaman ni con los gays, que los gays no se llaman trans. A ver, por un pecador pagan todos. Entonces dice lo mismo. Entonces, por una persona que alguna vez gozó de decir algo, x cosa de un chico gay o de una lesión. Es mi mejor amiga, tiene más o menos mi edad. La conozco hace 20 años que somos amigas y es Diana. Es mi amiga. Y bueno, pero yo creo que por uno, como decía uno, pagamos todos. Es decir, capaz que alguna chica trans, pero a ver, yo puedo tener problemas con un hetero. No va por la sexualidad, tal vez pasa por otra agresión y ya no toman nada. Los gays, las lesbianas no se llevan, las trans con los gays, las lesbianas no se llevan. No, porque viste que la gente hetero siempre, a mí me lo han preguntado muchas veces. Porque la gente hetero tiene como esos mitos, miles de mitos que hay. Pero uno de esos que a mí me molestan es eso, que supuestamente una trans no puede ser amigo de una lesbiana. O de un gay. Yo en la marcha estoy con todo el mundo, no le pregunto qué es lo que hacen ni nada. A mí me parece bien. No, somos todos seres humanos que por eso se evoca a que cuando se implementa la ley trans, los problemas que vinieron fue porque nos dieron nuestro lugar. Y las personas que no quieren darnos nuestro lugar es porque nos quieren seguir ocultando. ¿A qué personas te refieres específicamente? Y a los fundamentalistas, tanto los religiosos como, bueno digo religiosos, los evangelistas. Los evangelistas. Por eso iba a aclarar. Y también están los Pro Vida. La otra vez vi en el Facebook que decía, la pedofilia no tiene nada que ver con la visibilización. ¿No? Y miro y había un niño, un dibujito de un niño y un hombre abrazándolo. ¿Por qué es pedofilia? Porque lo está abrazando. Si no le está dando un beso, no le está tocando. Es un dibujito que es un niño trans, tal vez. Sí. Entonces la gente siempre saca de contexto algo para echarnos la culpa a la minoría. Porque dicen que querés, como es, tener privilegios. No, son derechos. Son derechos. Que si no los reclamamos seguimos en la nada. Es que generalmente cuando atacan, inventa para atacarte. Como están diciendo eso de la hormonización de menor edad sin consultar a los padres. ¿Pero cómo vas a hormonizar a un niño que todavía no está generando hormonas? Las operaciones encima, como que si te operaran, te cambiaran el sexo un día otro. Bueno, seguimos con la pato. Escuchame, Patricia. Hoy por hoy, ¿cómo te sentís en el plano de activismo? A años atrás, ahora. ¿Notás un cambio que estás mejor posicionada? Mirá, yo con activismo. Sin activismo, sinceramente, sacando el activismo, siempre igual. O sea, con la diferencia, obviamente. Que sí, con un trabajo. O sea, hay cosas mejoradas, montones. Claro, y te sentís más posicionada en el momento de hacer una charla. Sabés de lo que estás hablando y entendés. No, no, sí. Claro, entiendo. Sí, sí, obvio, obvio. Quizá no salgo ahí a charlar y a explicarlo. No salgo porque... O sea, no soy buena para la prensa ni para... Te ganan los nerviosos. Ahí está. No soy buena como para ir a dar una charla a un montón de gente. ¿Y cómo te ves de acá? De acá a diez años. ¿Cómo se ve Patricia? A Nibia. Nibia. Y capaz que ni llego a diez años más. Ay, que no. Estás re divina. Pero eso no tiene nada que ver, ¿eh? Hola chicos, ¿cómo andan? ¿Cómo te va? No sabemos eso. Yo qué sé. Se verá. ¿A futuro nunca pensás? No. O sea... ¿Estás conforme con tu vida hoy por hoy como ya? Estoy conforme. Y bueno, mañana se verá así. ¿No? Sí, Patricia. Hablando de conforme con tu vida, ¿vos pensás operarte, reasignarte al sexo o estás cómoda, feliz así como estás? Digo, estoy cómoda, pero en realidad me hubiera gustado así operarme. ¿Por qué no? ¿Pero todavía estás a tiempo? No sé, pero... ¿Cómo que estoy grande? No sé, yo qué sé. Pero... Me hubiera gustado así hubo muchos años que... Me hubiera encantado así haberme operado y... No? No sé. Mientras hay vida y esperanza. ¿Por qué? Todavía estás a tiempo de poder hacer la mejora. Ojo. O sea... No hay cabecita de conforme ni nada. Con tantas cosas que has logrado tu vida. Si llegas buenísimo y si no, bueno, todo. ¿Vos también pensás lo mismo? A ver, pero nadie te operaba gratis ni nadie. Pero tampoco es algo de que ahí no me voy a poder operar, no voy a matarme, no. Pero no. No, no, claro que no. No. Para nada. Bueno, no se dio, no se dio. Tampoco. Pero se puede dar, chica. Pero te aceptás como sos primero. Entonces, digo, tampoco es algo que digas, wow, qué horrible. Sí, no, no. Esa es la base de todo. Es aceptarse, es creerse. Yo me amo como sos. Y bueno, si puedo hacer una relación de sexo, bárbaro, regidivina. Y si no, seguiré regidivina. ¿Y Emily está sola sentimentalmente ahora? Por el momento, sí. ¿Y está en búsqueda o está feliz sola? No, no. Por el momento en la búsqueda no. ¿Tienes algún candidato? No, está apagado el GPS. Te arrastra el ala a alguien, como decían antes. Te arrastra el ala a alguien. Alalalalalala. Sí, siempre. Bueno. Bueno, chicas. Encantada de verte. Nos vemos pronto. Son hermosas las dos. Esperemos tener una larga vida. Bueno, lo del 4 que no se dice en adelante. No voten el 4, no vayan a votar. Chicas, la mano, por favor. La ley trans no se toca. La ley trans no se toca. La ley trans no se toca. ¡Chau! La ley trans no se toca. La ley trans no se toca. La ley trans no se toca. Hay que ver con la ley trans no se toca. Gracias.